Bueno, acá estamos en TN Central con Nacho, está Nelson con nosotros que se quedó un ratito para acompañarnos, para ayudarnos, ¿no? Por lo menos para mí es profundamente difícil. No, es que es una cosa, lo comentábamos realmente, para la gente, imagínense ustedes, obviamente el drama para la familia, lo que significa para nosotros en el aire, tener que estar haciendo frente a una nota tan difícil, a un hecho tan difícil como este, tan impactante, tan inesperado, tan doloroso, ¿no? De alguien tan querido como además Débora, ¿no? Así que lo que la gente está viendo en nosotros es el shock que ellos mismos están experimentando. No, nos dejó a todos así, estábamos por empezar Telenoche hace unos minutos y nos enteramos directamente de lo que había pasado y todavía sin tener explicaciones, ¿no? Sí, así es, ni siquiera hasta ahora ya fue así. Efectivamente, tres minutos antes del aire de Telenoche empezamos a recibir preguntas y sabíamos qué le había pasado, ninguno de nosotros sabía lo que había pasado. Obviamente Débora Pérez Volvin es familiar para todos los que nos están mirando, es una persona... Yo personalmente no trabajé con ella, el recuerdo que tengo con ella es de cuando tomé esa decisión que en principio a mí me pareció muy valiente, que fue la de dejar una carrera periodística tan consagrada, tan exitosa, tomar esos timonazos que uno toma a veces en la vida con esa valentía de decidir cambiar el rumbo y me acuerdo que hablamos, vino acá al canal en un momento que ya vino como entrevistada por candidata y todos saben lo buena persona que era. Y esto, digamos, ¿no? Estaba... las anécdotas hoy, cuando la contamos, se repetían una atrás de la otra, de que todos hablaron hasta hace dos o tres minutos. Sí, 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 por supuesto. Dos o tres minutos, o sea, todos habían estado hablando, Guillermo Lobo habló hasta, creo que había la tarde, estuvo... Porque mantenía la cercanía con todos absolutamente, era alguien que había forjado amistades, todo el mundo la quería, así que... Y eran esas personas que brillaban en su lugar también buscando querer hacer brillar a los demás, a los compañeros, ¿no? Y hablando de los compañeros que tuvo históricamente en Arriba Argentinos, está Marcelo Fiasche en comunicación con nosotros. Marcelo, bueno, buenas noches, ¿no? Lo que por protocolo se dice, pero sabemos que estás pasando un momento complicado como todos nosotros, ¿no? Que estamos tratando de poder informarle también a la gente lo que está pasando. Horrible, horrible. Ustedes lo marcaban con respecto a que el shock tiene que ver más que nada porque, al igual que la gente, minutos más, minutos menos, nosotros también nos acabamos de enterar. Bueno, a vos te crucé hace menos de una hora en el canal. Sí, sí, nos cruzamos en el vestuario, ¿no? Exactamente. Y no sabíamos que minutos después íbamos a recibir este mazazo. Yo, a ver, uno tiene, cuando tiene tanta cercanía con una persona, cuando tiene tanto vínculo con alguien, cuando conoce a alguien de tanto tiempo, pero alguien a quien además uno ve o vio todos los días de su vida durante 12 años, como me pasó a mí, la conozco a Débora hace 25, pero durante 12 años arrancábamos el día juntos con Marcelo, con toda la banda de arriba argentinos. Y forjamos desde el 93 una amistad hermosa, profundizada, desde el día que en una cena de fin de año nos informaron que arrancaba un noticiero nuevo y que el grupo iba a estar armado por Bonelli, por Débora, y en ese caso me habían elegido a mí para hacer la pata deportiva. Si ya éramos amigos, si ya habíamos tenido mucha buena onda desde que éramos productores de Todo Noticias en el 93, imagínate lo que fue a partir de ese momento la alegría de saber que íbamos a poder trabajar juntos todas las mañanas. Y bueno, y hacerlo fue todavía más lindo de lo que lo habíamos imaginado, nos unió más, nos acercó mucho más, nos hizo más confidentes, pasamos muchas broncas, pasamos muchas cosas lindas, disfrutamos premios, compartimos muchos cafés fuera de lo laboral para hablar de nuestras cosas, de nuestras familias. Yo estoy en shock, pero tal vez alguno lo toma como una victimización, pero como le pasa a Nelson, como le pasa a ustedes. O sea, nosotros estamos en shock, no podemos aceptar una noticia así sencillamente, no lo podemos aceptar y pido disculpas por esto. Sí, es muy difícil, sobre todo a cualquier ser humano nos cuesta muchísimo aceptar de alguien que estaba en el momento pleno de su vida, no estaba enfermo, no había nada que pudiera hacer pensar en esto y en principio no hay información oficial, cuando digo oficial me refiero al sanatorio, ¿no? Donde ella... No hay comunicados. Está Paula también que se quedó un rato con nosotros, que le agradecemos un montón porque también es muy difícil. Vos sí trabajaste también. Hola, Marce. La verdad que es muy difícil, cuando uno tiene que dar estas noticias al aire, te agarra en pleno noticiero, el shock, imagínate, estábamos ahí sentados cuando los chicos detrás de cámara empiezan a tirarnos una información incomprensible, porque te dicen murió Débora y vos decís que Débora, porque lo último que te imaginás es que Débora que acaba de cumplir 50 años, que estaba arrancando su otro sueño, que era la política, lamentablemente no tenemos información más que la que les contamos, un estudio de rutina programado, un estudio que casi hoy lo hace todo el mundo, como es una endoscopía donde no debería pasarte nada. Esperemos que, bueno, del sanatorio nos informen, obviamente, qué pasó. Yo decía hace un rato el abrazo enorme a Marcelo Funes, nuestro compañero también, y papá de sus hijos, con quienes compartieron tanto tiempo, a Quique Saco, su pareja actual, a sus hijos, a Agustín y a Luna, a su mamá, que perdió a su marido el año pasado, ¿no? Bueno, una situación muy difícil, pero me parece que lo bueno, Marce, es recordar eso, lo que era Débora, ¿no? Esa alegría y esa cosa que tenía constantemente, te la cruzaras, a las 5 de la mañana o a las 7 de la tarde, para el caso de lo mismo. Y que además eso, por eso yo lo veo casi como televidente, porque yo entré a trabajar con ellas y eso se recibía, creo que es algo que ustedes lo sintieron, que trabajaron con ellas y nosotros, los que la miramos desde casa, la sentíamos tal cual. Ahora a mí me empezó a escribir, obviamente nos están preguntando qué pasó, gente de la política o de la justicia, que tenía vínculo por ella con su carrera, todos nos hablan lo mismo, de lo luminosa, de lo buena gente. Es así, Luciana. De lo atenta. Sabés que lo que la gente veía a partir de las 7, a partir del besito, de los buenos días, que ella comenzó a tomar como una rutina que todos le pedían. Y vos sabés que en un momento, recuerdo que, porque te digo, charlábamos muchas cosas que tenían que ver también, por supuesto, con lo cotidiano. Y me decías, ¿te parece que deje de hacerlo? ¿Te parece que, como se decía en esos casos, o como se dice en estos casos, que el besito cumplió un ciclo? Y yo le dije, ni loca, ni loca, la gente espera tu beso. Y esto lo sabe bien Morelli también. La gente espera tu beso de buenos días. Hay mucha gente que quiere ese beso, porque es una manera de arrancar. Y vos sabés que eso era a las 7, pero yo me la cruzaba en maquillaje a las 6 menos 10, cuando ella llegaba generalmente apurada, generalmente con lo justo, porque siempre sentía que estaba llegando un poquito tarde. Y ella tenía el mismo buen humor y el mismo semblante divino que tenía después a las 7 cuando saludaba a la gente. Tal cual. Es verdad. Y lo que transmitía después cuando arrancó este último camino de la política, cuando todos le decíamos, estás loca, porque la primera reacción de todos fue preguntarle ¿por qué? ¿Por qué dejás algo tan lindo como es esto, el lugar que tenés? Aparte con muchas determinaciones, ya generalmente cuando tomaban una decisión que era así. Así, tajante. Y bueno, decía, vamos con todo, esa es la nueva etapa, es lo que elegí ahora en esta etapa de mi vida. Y realmente lo estaba haciendo, igual como lo hizo siempre como periodista, lo estaba haciendo ahora, ¿no? Con ese compromiso, que era lo mismo dar una noticia por ahí pequeña que la gran noticia. El compromiso era exactamente el mismo y con la responsabilidad que lo hacía, ¿no? Sí, además, en serio, yo porque me acuerdo que lo hablé, justo nos tocó compartir un maquillaje cuando ella estaba en plena campaña, que yo también la miraba como diciendo ¿por qué lo hiciste? Porque bueno, es un paso muy grande y se la notaba feliz, estaba encantada. Y todos los que periodista la conocen desde hace mucho tiempo, me decían que estaba encantada realmente, digamos, que no era una situación que por ahí yo no tenía tanta confianza, todo el mundo la veían que era como eso, una oportunidad que se le había dado de un modo intempestivo de timonear hacia algo que le había gustado. Y hoy Marcelo Bonelli contaba, que le hablaba todo el tiempo hasta este fin de semana, contaba eso, que estaba muy contenta, muy comprometida, que el 10 de diciembre en general, por ahí la gente no sabe tanto, pero cuando asumen la banca tienen ahí, no sé, a lo mejor una sesión si es que llegan y después viene un largo verano donde casi ningún legislador va a su despacho y ella estuvo los primeros días de enero, tenía proyectos, tenía un montón de... Marce, si antes de despedirte tenés que elegir un recuerdo para ella, ¿tenés alguno con el cual te quieras quedar? Sí, me voy a quedar con uno que es de los primeros cuando, además de compartir cuestiones periodísticas y ni siquiera habíamos arrancado en Arriba Argentinos, te estoy hablando de hace 23 años, 24 años, nos juntábamos para almorzar con algunos compañeros más y me acuerdo que ella estaba embarazada de Agustín y teníamos, porque en realidad lo compartíamos, yo también me prendía con el mismo plato, que era el flan con dulce de leche, lo comíamos ahí cerquita del canal y pasaban los años y Agustín estaba cada día más grande, cada día más alto y siempre recordábamos cuando hablábamos del tema de aquel momento en el que embarazada tenía ese antojo, que era comer flan con dulce de leche, la quiero, la voy a querer toda mi vida, es una persona maravillosa, sensible, extraordinaria, para mí nunca entendí ese paso que dio, pero ella lo quería y es verdad lo que dicen ustedes, lo sentía con convicción, para mí siempre fue mi colega, mi amiga, mi confidente y bueno, la realidad es que el recuerdo que tengo de ella es el de cada madrugada justo. Gracias, Marcelo, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Marcelo. Bueno, Ricardo Canal y te está también, ¿no? Hola, Richard. Hola, Pablo, chicos, bueno, que, a ver, yo no puedo salir de este peso que tengo en los hombros, ¿no? Bueno, la verdad que entre Inesperado y la noticia en sí, me cuesta un montón, me cuesta mucho hablar. Yo fui, la verdad, no sé ni siquiera qué tiempo de verbo usar, porque para mí sigue siendo una cosa increíble, para mí fue un deleite trabajar con ella, porque es una niña que tenía ganas de saber, y bueno, ustedes saben, a mí hay algunas cosas por el laburo que yo hago, sobre todo cuando hacía los análisis y todo eso, me preguntan, y ella era permanentemente quería saber, quería saber y quería saber la diferencia entre este y aquello y demás de allá, y después yo veía cómo lo aplicaba, porque todo lo que ella aprendía, todo lo que intercambiábamos, después lo aplicaba, lo aplicaba para mejorar la comunicación con el público, para, no sé, lo usaba, yo la verdad que, no sé, tengo recuerdos que son, lo que primero me vino a la mente fue su sonrisa, a la mañana cuando, a mí no me gusta ir a la mañana, nunca me gusté ir a la mañana, un tipo acostumbrado a la gráfica, ustedes saben, levantarse temprano, yo me acuerdo cuando tuve que ir, por un caso que también la cuento, tuve que ir a la mañana temprano, me la encuentro a ella y la veo con una sonrisa, con los ojos bien abiertos y comiendo una media luna, y yo, pero, ¿cómo es esta vez que era el ciego de esta luna? Y me acuerdo de eso, yo tengo ese recuerdo y después, obviamente, de haber trabajado cuando hacía ese reemplazo a la tarde, o bueno, no sé, en algún noticiero del mediodía, pero, es muy poco lo que puedo agregar más que esto, ¿no? Es como, yo la conocí hace 10 años, y en esos 10 años yo siempre la vi igual, la vi con las mismas ganas, la vi con ese deseo de saber, de aprender, con esas ganas de discutir, a veces, discutir, porque, bueno, mira, esto no puede ser tal cosa, es esa cuestión bien periodística de, vamos a sentarnos y vamos a ver cómo es esto, porque yo no lo veo, o yo lo veo de otra manera, o, ¿cómo es esta cuestión? En fin, yo vi una periodista que nació para este oficio. Su actualidad política, no sé, son decisiones que, nada, no me voy a meter porque no hablé con ella de ese tema, pero yo sí la siento como eso, como una niña que era una periodista que nació para hacer periodismo. Sí, recién veíamos, no sé si tenés el televisor o donde estás, pero veíamos imágenes de ella cuando empezó, acá en el 13, muy chiquita, era, no sé, debe haber tenido, no sé, 20 años. 20 años, no más, sí, más o menos. En el 94, 95, más o menos. Sí, esa imagen fue cuando subió a la Concagua, que fue como una revolución la nota que había hecho, yo no estaba en el canal en esa época, pero me acuerdo, yo la conocí a ella trabajando en la calle, yo estaba en Continental, ella había empezado en la calle para Canal 13, y a cada nota le ponía, no sé, le ponía como tanto el corazón, y vos escuchás hoy los audios de hace 20 años y es eso, y los de ahora, y le seguía poniendo el corazón. Sí, además... Siempre fue así, yo creo que siempre fue así, yo me acuerdo de haberla visto justamente desde el diario, o desde mi casa cuando la veía, cuando no estaba en el canal, y después estando en el canal, yo nunca la vi diferente. Siempre era igual, en ese sentido que decías vos, Paula, siempre con la gana de, vamos a introducir este tema de la mejor manera posible, qué sé yo, no son frases hechas, realmente yo lo sentí así, y mirá que tengo mi carácter, pero con ella era una cosa distinta, porque no sé, era todo deseo, todo gana de hacer cosas, y había hecho mucho, y sin embargo parecía una, qué sé yo, una tiba que recién empezaba. La verdad que poco más puedo agregar, pero es una tristeza muy grande, realmente muy grande. La cual dijiste una frase, una palabra que para mí es muy buena, dijo ella, ella era todo deseo. Es cierto que era una persona como muy encendida, siempre, eso, por eso, por cualquier razón, ¿no? Por eso era joven, ¿no? Todo el tiempo se le veía esa vitalidad que tenía. Es insoportable la sensación. Recién Sandra Mianovic en un tuit ponía luminosa, y me encantó esa palabra para definirla, porque era luminosa. Y es cierto, está bien eso. Sí, me encantó. Está bien eso. Era luminosa, es verdad, es cierto eso. Es cierto porque, yo te digo, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, siempre estaba ahí. Gracias, Ricardo. Te mandamos un abrazo ahora mismo. Te mando un abrazo. Y durante mucho tiempo, Débora compartió la conducción en síntesis en aquel momento con Juan Michelli, nuestro compañero que está ahora en comunicación con nosotros. Juan, buenas noches. Obviamente decimos desde lo protocolar. Bueno, queremos escucharte. Hola, buenas noches. Bueno, igual de consternado y dolido que ustedes, nosotros con Débora condujimos en síntesis juntos, fue la primera oportunidad que nos dieron para conducir un noticiero de aire de Canal 13. Después de la salida de Mónica y César, se reacomodaron las parejas periodísticas de noticieros, y bueno, nos tocó hacer juntos en síntesis en esa nueva etapa. Y la verdad que fue un placer en lo periodístico, en lo personal, porque jamás tuvimos ninguna diferencia. Al contrario, siempre era disfrutar del trabajo con generosidad. Este es un trabajo donde una vez se cruza con gente que es más mezquina que otra. Ahora no es el caso. La verdad es que lo vivimos como un reconocimiento, como una oportunidad para crecer profesionalmente. Y la verdad es que siempre fueron, todas las noches fueron momentos para disfrutar de esa oportunidad. Una gran compañera, una gran compañera, gran profesional, como cuentan los colegas que trabajaron con ella, tanto Luis como el resto, Luis Otero, es que realmente era muy fácil el trabajo con ella, por su capacidad y su generosidad. Así que realmente estoy como todos, muy consternado, muy choqueado, porque encima con esta tarea que nos toca a veces, encima de dar la noticia del fallecimiento de una persona con la que trabajaste, ¿no? Pero bueno, me tocó hoy desde acá, desde la Nación, y ustedes ahí, que la tuvieron más tiempo como compañera, así que muy duro, muy triste para los chicos. Pero bueno, yo creo que sin duda que Débora deja una huella en el periodismo argentino, porque podía moverse con total libertad en las calles de la ciudad, del país, una persona querida, honesta, honesta con la información, íntegra. Entonces, realmente, sin duda deja una huella en el periodismo. Juan, ¿cómo estás? Paula, te habla. Hola, Paula. Compartiste, nosotros hablábamos un poco del trabajo lo que era la mañana, ¿no? Lo difícil que es trabajar a la mañana y esa alegría que contagiaba, a pesar de que sean las 5 o 6 de la mañana y todos tenemos ganas de estar durmiendo. Bueno, cuando ustedes arrancaron, ¿qué edad tenían? Eran muy chicos, era toda una experiencia. Sí, era una experiencia y aparte era tomar nada menos que la rienda del noticiero que dejaba Santo, el síntesis que tenía su estilo, y nos dieron a nosotros esa oportunidad de conducir al noticiero, que era una, digamos, una gran responsabilidad también. Y bueno, hoy lo tomamos como eso, pero siempre desde el apoyo mutuo en la conducción, de compartir esto, ustedes y la gente ya que está tan familiarizada con los medios se da cuenta cuando hay uno en la conducción que quizás quiere sobresalir más que el otro, poner un poquito más el codo que el otro. Yo creo que todo el mundo ya hasta altura se da cuenta la televisión dejó de ser un misterio para la sociedad. Y en el caso que me tocó con Débora, con muchas colegas, es nada, es decir, empezá vos, yo sigo, o al revés, no hay ningún problema, no hay ningún celo, al contrario, si el otro se luce, enhorabuena, porque es bueno para todos. Y desde ese lugar. Tal cual. Sí, muchos recuerdan. Ustedes lo van a entender bien, o sea, en ningún momento era esto quiero yo, y después siempre era el equipo. Entonces lo que te deja es eso también, esa enseñanza, esa suerte de haber trabajado con una profesional como Débora. No, no, tal cual. Era una persona, como vos decís, que entendía que brillando el equipo brillaban todos. Sí, no necesitaba, como muchos, imponer nada. Era todo un desarrollo natural. O sea, se daba naturalmente, y creo que el público lo veía así, y sin duda por eso el público le dio el reconocimiento de la audiencia durante tantos años, porque la Débora que conocimos nosotros es la Débora que conocía a la gente. No había, era la misma, la sola persona, en la tele o en la calle. Juan, te mandamos un beso grande y gracias por compartir estos minutos recordando a Débora. Un besito. Un besito. Ernesto Arriaga, también ha compartido tantas horas, tantos informes del tránsito. Ernesto, ¿cómo estás? Triste, Paulita, porque con la diferencia de edad que tenemos, yo tengo 66, y ella era una chica, cuando empezamos juntos hace muchos años, para mí Débora y Paulita Vos fueron mis maestras. ¿Sí? Yo me acuerdo cuando empecé todo por teléfono, cuando empezamos por TN, cuando nació TN, y era ella, era la carita, la alegría, lo que le daba. Y con vos, Paula, y Débora, fueron mis errores entre las dos, acá a diferentes horarios, me los cubrían ustedes. Porque yo recién empezaba desde el punto de vista televisivo. Y entonces estaba acá con María. ¿Estás ahí, Ernesto? Sí, sí. Y no sabía si salió o no, ¿no? Y me animé porque estamos, Paula. Es difícil, pero, bueno, lo hablábamos recién con los chicos, ¿no? Sí. Débora era eso, era alegría, era... Un sol. Así que está bueno poder recordarla también, ¿no? Sí. Más allá del dolor y el shock y la impresión que nos causa a todos. Sí. Me parece que está bueno poder recordarla y recordarla bien. Con alegría, sí, con la alegría que ella emanaba. Y cuando salía, llegaba al canal, la última etapa mía, con vos, justamente, a las cuatro y media, y cuando salía cinco, cinco, para hacer con Bartolotti, que iniciamos el noticiero y después venías vos, ella entraba a Manquillaz y yo salía. Y siempre me decía, tenía un chistecito, arreglate la corbata a Ernestito. Así me decía. Ernestito, arreglate la corbata y me golpeaba así con la mano, con alegría, ¿no? Ella entraba para hacer Buenos Días Argentina. Y eso... Ay, no, no podés creerlo. No podés creerlo. Pero, bueno, llamé para estar junto a ustedes y recordarla a ella que es un sol. Emanaba sol. Y no quiero hablar más porque me voy a quebrar más y no soy para esto. Pero quería estar presente con todo el equipo, hablando de ella, que yo me inicié en tenés con ella. Y con Paulita, las dos que me enseñaban. Pensa la edad, 16 años menos que yo, ella y Paulita me enseñaron a trabajar en la televisión. Ernesto, te mandamos un beso. Los quiero mucho, chicos. Muchas gracias. A todos también. Tengo alguna dentro de las pocas precisiones que hay una información un poco más concreta que nos estaban confirmando recién sobre lo que, digamos, lo que sucedió. ¿Por qué sucedió lo que sucedió? No lo sabe nadie. Pues el sanatorio de la Trinidad todavía no está dando información oficial. Lo concreto es que ella en estos días había tenido un dolor abdominal. Tampoco nada, ninguna urgencia. Eso fue lo que la llevó a hacer algunas consultas. Y en el marco de esas consultas fue que su médico decidió que hoy le hicieran esta endoscopía. La endoscopía se hizo de un modo normal y en el medio de la endoscopía se produjo un infarto de una importancia tan grande que estando, digamos, en un sanatorio atendido. Ella, el director médico de la Trinidad, me estaban informando recién, es un médico personal. O sea, está completamente bien controlada, bien atendida, cuidada en una situación. Todos están en shock. Todos, porque además de la relación de médico-paciente, hay una relación personal. En el medio de esa situación se produjo algo que es totalmente inédito, inesperado, en un estudio de control de ese tipo, pero fue lo que pasó y no pudieron recuperarla en esa situación. Esos son los detalles que estamos teniendo hasta ahora. Naturalmente esperamos que el sanatorio escriba un comunicado. Sabemos que está realmente... ¿Puede haber una autopsia como corresponde para poder determinarlo? Sí, sí, obviamente. Porque hay que determinar qué fue lo que pasó, si hubo algún elemento que fue el que generó este infarto de una magnitud suficiente para que teniendo un shock room, todo un equipo al lado, un control permanente como uno puede tener en un sanatorio, en parte de un sanatorio de esta importancia, suceda lo que sucedió. Pero bueno, esas son las pocas precisiones que podemos ir dando mientras esperamos la información oficial del sanatorio. Bueno, estamos con Diego Poggi, que también nos va a contar cómo se viene dando esto en las redes sociales. Muchos mensajes de despedida, muchos mensajes de recuerdo para Débora, ¿no, Diego? Así es, hay muchísima gente que está escribiendo. Lo decíamos hace un rato acá en Bella Tarde. No solamente colegas, periodistas, celebrities, sino también gente que la miraba todos los días, chicos, chicas. Lilita Carrió, escribió hace unos minutos en Twitter a las 9 menos 20. Que en paz descanse Débora Pérez Volpin, mismo ha sentido pésame a su familia, amigos y compañeros. Sergio Massa, mismo ha sentido pésame a la familia de Débora. Fue una excelente periodista que se animó a pelear por sus convicciones como legisladora. Que en paz descanse. También otros famosos y otras personas que siguen escribiendo en Twitter. En este caso, Diego Santilli, mismo ha sentido pésame a los familiares y amigos de Débora Pérez Volpin ante esta dolorosa e inesperada noticia. También Marcelo Estiletano, todo lo bueno que puede esperarse de un conductor televisivo, lo tenía Débora Pérez Volpin. Simpatía, conocimiento, buena presencia, talento para entrevistar y trabajar las coberturas en vivo. Me duele mucho su pérdida. Abrazo grande a Enrique Sacco, que es su pareja actualmente. Matías Martín, no lo puedo creer, murió Débora Pérez Volpin. Mucha sorpresa y tristeza por tan dolorosa noticia. El abrazo a sus hijos y familia. Me queda el mejor recuerdo de ella. Que en paz descanse. Coco Fernández, qué decirte Débora. Compañera, buena persona, con ideales de las personas que uno siempre dice que faltan esas injusticias de la vida. Te vamos a extrañar, mi corazón. Malena Ginsburg, qué noticia de mierda esperaba que fuese una mala joda de Twitter. Hace un rato también lo leíamos. Facundo Moyano, lamento el temprano e inesperado fallecimiento de la legisladora y periodista Débora Pérez Volpin. Mis condolencias a sus seres queridos. También Tini de Ucort, shockeada, Dulce Débora Pérez Volpin. Ahora brillarás desde otro plano. Diciembre de 2016, esta foto, no te encasa para arriba argentinos, de todas noticias. Ahí estamos viendo esa foto. Gracielo Caña, lamentamos la partida de Débora Pérez Volpin. Mis condolencias para su familia y amigos en este triste momento. Ricardo Alfonsín, a todos nos impacta, nos conmueve y nos entristece la noticia del fallecimiento de una persona con tanto futuro por delante como era Débora. Un enorme abrazo a su familia. La legislatura, por tenias, un ratito nada más, tuiteó esto. La legislatura lamenta profundamente el fallecimiento de la diputada Débora Pérez Volpin, acompañando a su familia y seres queridos en este difícil momento. Gracias, Diego. Vamos a recordar un momento que nadie olvida, ¿no? Que fue el momento en que ella se despidió de arriba argentinos el año pasado para pasar a su carrera política. Vamos a verlo. Las normas de tránsito no se cumplen ni se hacen cumplir. Pasaron casi dos años. La contaminación sigue siendo la misma. La causa hoy no tiene detenidos. Y hasta controlar un tratamiento a través de las imágenes. Esta vez les vamos a mostrar otros secretos. Una mirada diferente, nada menos que desde un dirigible. Omar Carrasco fue enterrado, pero nunca más va a quedar solo. Queda la fuerza de un pueblo que aprendió a pedir justicia. Pero bucear en el pasado es rescatar la historia. Nuestra propia historia a 4 del 2000. Aquí arriba solamente estamos. El Aconcagua, Dios, el cielo, nosotros y ustedes que están compartiendo este fin de año con nosotros desde aquí arriba. Después de tanta pelea, Luigi volvió a ocupar un lugar central en el harem. Las hembras, al menos por ahora, volvieron a pertenecerle. Esto es Bernal y aquí los vecinos conviven con un arroyo que es una fuente de contaminación y que les trae muchos problemas. Por fin, qué lindo es poder decirles arriba, argentinos, que son las 7 de la mañana. El beso de buenos días va para todos aquellos que tienen ganas de levantarse de buen humor, tranquilos. Abran los ojitos, vamos. Arriba a todos que llegó el último madrugón de la semana. ¿Un budurule de dónde salió? Invento palabras. Son budurules. Y al tiempo rápido, zumbito. En medio del diluvio, del tormentón, un rayo cayó de modo vertical sobre la arena. Esto lo vi clarísimo. Bueno, estamos en el control de arriba, argentinos. Marce, felicidad. En el que arte, Deborah, felicidad. Buen día. Ay, es temprano. Es increíble, es increíble que tengamos ya 10 años. Esto también es parte de nuestra casa. Esto es lo que habitualmente no se ve al aire. Pero aquí trabaja mucha gente. qué hace posible que ustedes disfruten de la programación de Canal 13 y Todo Noticias. Llegó la hora de la verdad, Bonely. Bien, ¿vamos al estudio entonces? Vamos al estudio. Estamos llegando a la barría a una semana del recital del Indio Solari. La ruta ya no es la misma, la ciudad tampoco. Claro que sí, muchas noticias para contarte, así que acá estoy y las vamos a compartir, dale, que son las 7 puntos. Ahora, además de decir buenos días, un abrazo de buenos días para darte un poquito de calor y para que salgas de la cama de mejor humor. Abrir los ojitos, arriba con todo. De la muerte de Débora, estábamos a tres minutos de salir al aire en el control de Telenoche. Ya gran parte del equipo estaba en el piso. Son unos metritos nomás los que separan el control del piso. Es un pasillito. En el control nos empiezan a preguntar gente que conocemos a nosotros y sabíamos qué le había pasado a Débora Pérez Bolí. Y me dicen, ¿qué le pasó? Alguien te preguntó en voz alta, no sabíamos nada. Empezamos a chequear y en ese momento... Cuando decían Débora, ni siquiera pensábamos que era ella. Exacto. Nos confirman que era así. Yo en ese momento caminé hasta el estudio y me crucé con Gustavo Tubio. Y le dije, murió y acá está. Y él creo que le di un... Sin ningún... Yo pensé que él lo sabía y no lo sabía y siento que... Me cuesta subir, ¿te imaginas? Subo porque esta casa es nuestra. Perdón. Porque acá compartimos la mitad de la vida. No es un ratito, no es un rato. Es la mitad de la vida, ¿no? Cuando arrancó TN, con Débora formamos parte de un grupo de... Éramos criaturas, teníamos 20 y pico de años. Y ahí nos hicimos todos muy amigos. Débora era una productora más de esta casa, una más. Como arrancan muchos aquí. Y al poco tiempo ella empezó a demostrar que estaba todavía para más, ¿no? Para algo más que tenía más que ver con la pantalla que con la producción. Y así fue como empezó como cronista. En el año 95, a mí me tocó ser... Yo que era su compañero, pero en ese momento fui su productor. En una sección en Telenoche que se llamaba... Eran varias secciones, en realidad. Eran cinco secciones que teníamos en el año 95, mirá. Había una sección que recuerdo con mucho cariño que se llamaba 5 del 2000, ¿no? Imagínate, 5 del 2000. Faltaban 5 años para el 2000. Sí, sí, a 5 del 2000. No existía internet, el celular recién arrancaba. Nada, hablamos de tecnología que hoy... Te parece, digamos, absurdo hablar hoy, ¿no? Por ejemplo, una nota recuerdo que era la posibilidad de que vos pudieras poner tus exámenes clínicos y lo viera un médico en Houston. Y eso, en ese momento, nos asombró. Era nota. Claro. Y nada, y toda esa otra que era Buenos Aires, insólita. A ella le gustaba mucho esa sección. Mirá como después con el Correo de la Vida, ¿no? Porque hablaba de la Buenos Aires que no conocemos. Y después terminó su vida dedicándose a la política para tratar de transformar un poco las cosas. Y yo recuerdo, qué sé yo, trato para no seguir emocionándome, los momentos lindos. Recién los escucho de los compañeros, toda aquella banda que formábamos parte de esos comienzos. Y Débora era un cascabel en ese grupo. Era un cascabel. Era la risa permanente. Recién la veían en el homenaje como le costaba la seriedad. Sí. Porque enseguida se reía y con una sonrisa única, irrepetible, ¿no? Una sonrisa muy linda. Y después lo que está detrás de la pantalla, que tiene que ver con la amistad. Por ejemplo, yo fui testigo de su casamiento de iglesia. En algo muy... Como que se te viene a la cabeza los recuerdos, ¿no? Porque con Marcelo, que se lo fue uno y se casaba en ese momento. Después se separaron y después, pero quedaron con una muy buena relación entre ellos. Y me acuerdo todos los preparativos de ese casamiento y toda la locura. Yo era su productor y Débora se había olvidado del testigo de iglesia. Y se casaban. Y estábamos en plena nota. Y me dice, por favor, andá a la iglesia. Solucioname esto. Entonces tuve que pasar a buscar a la abuela. Y nos fuimos a hacer el trámite, ¿no? Y fue una cosa de loco. Y nos reíamos mucho. Todo era reírnos, ¿no? Era reírnos y... Y la vida fue permanentemente, puede ser... Bueno, ustedes ya saben, fue conductora de esta casa. Hicimos conducción varias veces juntos. Cumpleaños en diciembre. Bueno. La vida, ¿no? La vida con diversión, con reírse, con los chicos que empezaron a aparecer. Y los míos ya están grandes. Más o menos los hijos de ella y los míos tienen la misma edad. Entonces, que más o menos siempre hablando de ella, Agustín y Luna. Y siempre me preguntaba por Facundo y mi Agustín. Y los preparativos de la fiesta de 15 de Luna. Y, bueno... La vida, ¿no? Y cuando decidió salir del periodismo, postergarlo por algún tiempo y dedicarse a la política, con el apoyo que le dábamos todos, porque sabíamos que ella... Tenía esa veta que le encantaba, no solo contar lo que pasa, sino dar un pasito más y tratar de solucionar los problemas de la gente. Entonces, ¿cómo no le íbamos a apoyar? Si sabíamos la clase de persona... Y trató de... Recién hablábamos con Pepe, que nada, estamos recordando. Y recién Pepe me decía... Yo no quería salir al aire, lo reconozco. No quería hablar más. Y Pepe me decía... Quizás hay que salir en la casa que compartimos, ¿no? Arranqué diciéndoles eso porque me lo acaba de decir Pepe, recién. Y estábamos con... Recién nos fuimos justos a charlar un poco, había un rincón del canal que se fue transformando en estos años y nos comíamos pizza y todo. Y siempre la risa, ¿no? La risa, la risa permanente. Y el trabajo profesional de Stamina, que era... Más allá de un angelito, yo sinceramente creo que Dios a veces tiene estas cosas de llevarse a los mejores antes. Y se lleva un angelito de luz que le dio mucha luz a mucha gente durante mucho tiempo. Y además era un profesional impresionante. Era un profesional increíble que hizo miles de cosas increíbles, como subir a la Concagua para... No llegó a la cima, pero llegó casi ahí. Y un montón de cosas para esta casa. Y fue elegido en un momento para estar en la mañana en el canal y darle buenos días. Y la verdad que levantarse con esa cara hermosa que tenía... Creo que todo el mundo recuerda y que sabe que no se la va a olvidar más, ¿no? Es increíble que estas cosas, aparte, recién hablamos. Hemos tenido golpes a lo largo de estos 23 años durísimos. El turco es derecho, pero el turquito ya venía complicado. Marito Mazzone, que también estaba... Fue increíble y dolorosísimo, fue un pibe re joven, pero bueno, la enfermedad lo venía golpeando desde hace algún tiempo. Edgardito, ahora el año pasado, que también era un pedazo, un amigazo del alma. Pero que de última también tenía algún problema de salud. Nos golpeó del alma, no lo podíamos creer, pero bueno. Débora era de todo adelante, todo, todo por hacer todo, absolutamente todo. Y que de pronto, ante un examen que hemos pasado todos, que es un examen fácil, es un examen sencillo, cinco minutos. Pero bueno, tiene estas cosas que hay que entenderlas por el lado de... Que la vida es así, ¿no? A veces son esos golpes que te dice, bueno, así es la cosa. Hay que disfrutar cada momento porque la vida pasa así. Pepe, yo lo escuchaba recién a Gustavo. Ustedes son como, él decía, como una generación, ¿no? Como un grupo que se hizo junto, que creció junto acá adentro. Y que eso los convirtió en una familia paralela, ¿no? Que en la vida paralela que tenemos acá adentro. Y es por eso que no entendemos nada. No entendemos nada. No sé si hay mucho que entender tampoco. La vida es así. Me estaba acordando de un amigo mío madrileño, un amigo que me dejó la vida. Que una vez nos pasó una cosa así con una persona conocida nuestra, ¿no? Y me van a perdonar el término, pero es lo que me sale del cuerpo. ¿Qué putada? Esto es una putada. Una porquería. La verdad es que sabemos que la vida es así, que la vida tiene estas cosas. Pero esta compañera, un sol, una profesional, un pedazo de persona. No puedo agregar nada a lo que ya dijo él. Yo soy mucho más grande que ellos. Mucho más grande de edad. Bueno, cuando yo la conocí, yo entré aquí en el año 93 y la conocí a ella. Yo ya tenía 37 años. Pero me encontré con una chiquita que con su juventud tenía una personalidad que te atropellaba, pero para bien. Y así como en alguna oportunidad me tocó decir de Edgardo que cuando nos conocimos éramos chicos los dos y yo lo miré y con esa visión futbolera que teníamos, dije, este es crack. Edgardo era crack. Bueno, yo en términos de fútbol femenino podía decir lo mismo. Crack. Y lo demostró hasta el último de sus días. Pero además era valiente, era una profesional increíble. Pasó por todos los estamentos, como productora fue espectacular, siempre compañera de sus compañeros. Después ya pasó a la calle. Y yo me acuerdo un día tan jovencita como era, que nos dio cátedra a todos en la calle. Mirá, una cobertura en Fuerte Apache. No hace falta que les diga lo bravo que es eso, pero ahí se puso bravo en serio. Ahí empezaron a tirar de todos lados. Eso era Afganistán. No dio un paso atrás. Se cubrió, se asustó, pero contó con todo profesionalismo lo que se estaba viviendo en ese momento. Y no es que te tiraban dos gases lacrimógenos. Ahí se mataron a balazos. Y esta compañera, esta profesional, esta amiga, Débora Pérez Volpin, estuvo increíble. Nos dio clase a todos, a todos, de lo que era una cobertura, de lo que era ser profesional y de lo que era ser valiente. Esa misma conducta la llevó adelante en toda su vida. Y ¿sabés qué? Cuando yo me enteré que ella dejaba la profesión en donde estaba absolutamente consolidada, consolidada porque cada año estaba mejor, para pasar a hacer política, lo único que se me ocurrió decirle es, ¡qué valientes sos! Sí, yo pienso lo mismo. ¡Qué coraje tenés! Te admiro profundamente. Y no te dejaba otra cosa que admiración. Y, bueno, nosotros podemos contar tres millones de horas de clases de compañerismo que nos daba. Leal, fiel, trabajadora, de buen humor. A mí me ha tocado cuando TN era el principio del principio y había que remar en dulce de leche, que fue una escuela fantástica, increíble, que nos formó a todos. Ella llegaba siempre con una sonrisa y la parada era brava. Y fuera la hora que viniera, ella estaba siempre con una sonrisa y tenía una alegría increíble. Y nos hacía rabiar a Marito Mazzone y a mí, que éramos fanas de River, era fan a Veneno de Boca, mal. Me acuerdo el día que a Marito Mazzone, en esas campañas legendarias que tenía Boca en los 90, nos iban muy mal a los de River, Marito era más Veneno que yo de River todavía. Y le puse una bandera de Boca atrás que el otro no sabía de dónde la había sacado. Ella era así. Era así. Y con la misma naturalidad que hacía esas cosas y le querías pegar un abrazo, te sacaba un laburo adelante. Y lo que era como productora, trabajaba con infinidad de compañeros. Hace un ratito la escuché a Mónica Kandenberg hablar de Débora, porque trabajaron. Sí, sí, mucho. Y te quedás helado de cómo la recuerda todo el mundo. Y lo único que atinás a preguntarte es qué demonios pasó. ¿Por qué pasó esto? Débora, a ver, yo no puedo hablar de la salud de Débora en este último tiempo, nos habíamos visto muy poco, pero yo trabajé décadas con ella y era una mina saludable. Yo no recuerdo que me le faltaba un solo día al laburo. Era una mina saludable. No se entiende. No se entiende absolutamente nada. Y la verdad es que nos deja un vacío. Recién fuimos con Gustavo a salir un segundo de un lugar. Gustavo estaba desconsolado. Tenemos formas distintas de manifestar nuestro desconsuelo. Y sentí que necesitábamos aire, que necesitábamos respirar. Lo agarré poco menos que de los pelos y me lo llevé porque estábamos al borde del desastre. Y, ¿sabés qué? Ahí hablamos sinceramente con el corazón. Y tuvimos que reconocer que estas cosas pasan. ¿Por qué pasan? Bueno, habrá que averiguar qué pasó y por qué pasó. Yo no solamente no tengo la información, sino que además ignoro todo en la materia. Tal vez el más apropiado para hablar sería el doctor Nelson Castro. Supongo que se conocerá, se harán los procedimientos del caso, se darán las explicaciones del caso. Tenemos un comunicado, como recién decía Luciana, que todavía no hay, ¿no? Algo pasó, algo pasó y nos está dando una noche del demonio, una noche de porquería. Gracias, gracias por haber compartido los recuerdos con ella. Y bueno, nosotros la recordaremos y como la gente también la recuerda, es como también nos aguardamos nosotros. Porque ella era de la misma manera delante de cámara que detrás. Absolutamente, eso es algo que sorprendía todo el tiempo. No la ibas a encontrar en la calle, en un restaurante, en un taxi o en donde fuera, en una pose, en una postura que no fuera la que utilizaba todos los días con nosotros. Fuera de cámara, dentro de cara, era un sol natural, era el sol, así de natural. ¿Vamos a la pausa? Dale. Gracias. Terminamos, gracias Paula, por quedarte hasta esta hora. Hay mucha gente que está escribiendo, y quiero decirles, porque la gente, claro, escribe, todo el mundo detrás de la pantalla la siente como parte de la familia. Por supuesto, cuando sepamos, una vez que avance la parte, digamos, judicial y esta fea que hay que hacer, y se sepa, bueno, cómo se la va a despedir con la familia, decidirá cómo se la va a despedir. Por supuesto que les vamos a contar desde acá, desde TN. Sí, nos despedimos, vamos a verla a ella, ¿no? Que es lo más importante en un día como hoy. Hasta mañana. Las normas de tránsito no se cumplen, ni se hacen cumplir. Pasaron casi dos años, la contaminación sigue siendo la misma, la causa hoy no tiene detenidos. Y hasta controlar un tratamiento a través de las imágenes. Esta vez les vamos a mostrar otros secretos, una mirada diferente, nada menos que desde un dirigible. Omar Carrasco fue enterrado, pero nunca más va a quedar solo. Queda la fuerza de un pueblo que aprendió a pedir justicia. Pero bucear en el pasado es rescatar la historia, nuestra propia historia, a 4 del 2000. Aquí arriba solamente estamos, el Aconcagua, Dios, el cielo, nosotros y ustedes, que están compartiendo este fin de año con nosotros desde aquí arriba. Después de tanta pelea, Luigi volvió a ocupar un lugar central en el harem. Las hembras, al menos por ahora, volvieron a pertenecerle. Esto es Bernal y aquí los vecinos conviven con un arroyo que es una fuente de contaminación y que les trae muchos problemas. Por fin, qué lindo es poder decirles arriba, argentinos, que son las 7 de la mañana. El beso de buenos días va para todos aquellos que tienen ganas de levantarse de buen humor, tranquilos. Abran los ojitos, vamos, arriba a todos, que llegó el último madrugón de la semana. ¿Un budurule de dónde salió? Y invento palabras, son budurules, y al tiempo rápido, zumbito. En medio del diluvio, del tormentón, un rayo cayó de modo vertical sobre la arena. Esto lo vi clarísimo. Bueno, estamos en el control de arriba, argentinos, Marce, felicidad. ¡Qué arte, Débora, felicidad! Buen día, hoy es temprano. Es increíble, es increíble que tengamos ya 10 años. Esto también es parte de nuestra casa, esto es lo que habitualmente no se ve al aire, pero aquí trabaja mucha gente que hace posible que ustedes disfruten de la programación de Canal 13 y Todo Noticias. Llegó la hora de la verdad, Boneli. Bien, vamos al estudio, entonces. Vamos al estudio. Estamos llegando a la barría a una semana del recital del Indio Solari. La ruta ya no es la misma, la ciudad tampoco. Claro que sí, muchas noticias para contarte, así que acá estoy y las vamos a compartir, dale, que son las 7 puntos. Además de un beso de buenos días, un abrazo de buenos días, para darte un poquito de calor y para que salgas de la cama de mejor humor. Abre los ojitos, arriba con todo. Abre los ojitos, arriba con todo.